Hemos establecido la segunda dinámica nacional, ya hemos convocado, yo mismo convoqué para el 18 de febrero, la reunión de Conago en Chihuahua, y la cual también participa el señor presidente de la República. La dinámica de la Conago establece una rotación permanente de liderazgo, yo agradezco la confianza en mis colegas de los gobernadores, ha sido un espacio en un momento crucial de la vida política nacional, y creo que a Chihuahua la una. Y los tiempos mínimos son tres meses, dos meses, y máximos son los que yo tengo, yo soy el que más logrado como presidente de la Conago. ¿Por qué el gobernador, el gobernador, el gobernador, el gobernador, el gobernador, el presidente de la Conago, es el siguiente representante de la Conago. Para reporteros, la vez se canta.